Militantes y simpatizantes del Partido del Progreso, buenos días. Saludo también a los que sin ser militantes ni simpatizantes del Partido del Progreso, pero son amantes del cambio, el cambio que nos puede propiciar la herramienta política que Severo Motto ha ideado, que es la transición pacífica. Aunque muchos detractores, como lo suele llamar el régimen, muchos detractores del proceso, los que utilizan el sufrimiento de los guineanos para hacer dinero, el tema de la transición pacífica les suena como una amenaza, ya que los fondos que están consiguiendo a través del sufrimiento de los guineanos, este fondo va a desaparecer, porque ya no habrá motivo para dar dinero a nadie. El dinero se dará solo para la transición pacífica, los que participen. A ustedes, buenos días. Hay un tema esta mañana, que había una película en 1966-67, esta película estaba titulada Solo contra Roma. Claramente se veía como una sola persona enfrentaba a miles y miles de personas. Es decir, muchísima gente estaban en contra de una sola persona. ¿Cómo es posible que una sola persona va a ser o es enemigo de todo el mundo? ¿Cómo todo el mundo va a hacer guerra contra una sola persona? Alguien preguntaría ¿Quién es, quién es? ¿Quién recibe guerra por todas las partes, por todos los lados? Aparte del régimen, toda la oposición hace guerra contra una sola persona. ¿Quién es esta persona? Esta persona se llama Severo Motto Nse, el presidente y fundador del Partido de Progreso D.C. Este personaje recibe amenazas, críticas, humillaciones, vejaciones por toda la oposición. El régimen aparte donde debería venirle toda la guerra del mundo. No me quejo si el régimen tiene problemas con Severo Motto o lo amenazan o lo critican o cogen van buscando su parte débil estoy totalmente de acuerdo porque eso se llama rivalidad política. Buscar los puntos débiles del adversario para para divulgarlo y encontrar su derrota. Esto me parece muy inteligente y está bien legalmente. Pero lo que ocurre en la misma oposición esto sí que me preocupa. Porque yo veo hablo con la mayor desde que estoy en la política desde 92 que me obligaron entrar en la política en 90 porque yo tenía un trabajo un trabajo digno y sin mediar ninguna palabra como yo ya lo comenté la última vez que esto no no tiene tanta importancia. Ahora en este momento me obligaron ser político porque yo no tenía esto en mi mente pero cuando me 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 sacan de trabajo por un tema político entonces me obligaron a ejercer como político esto ya es aparte pero desde que estoy en 92 integrado en el partido de progreso que hasta esta fecha no he vuelto ni ser simpatizante ni militante de otro partido solo el partido del progreso dice desde desde la desde el 92 desde la apertura del proceso democrático de Guinea Ecuatorial yo no he vuelto a ser militante ni simpatizante de otro partido solo mi partido del partido del progreso pero desde que estoy en el partido del progreso nunca he visto un político guineano de la oposición hablar bien de Severo Motto pero yo si que he visto que Severo Motto habla bien de todos los políticos excepto cuando tiene que responder alguna crítica infundada cuando presento esta preocupación surge la pregunta de que y por qué ocurre esto por qué todo el mundo todos los políticos de la oposición están están contra Severo Motto por qué es por qué ocurre esto ya surge una pregunta yo voy a responder depende de mi punto de vista no lo que yo veo los motivos que creo que son los motivos que hacen que esto ocurra yo ya yo ya según mi apreciación no yo ya voy a dar alguna respuesta esta es la nueva situación que se acaba de crearse el por qué Severo Motto es víctima de de la persecución de toda la oposición guineana por qué ocurre esto porque es una estrella porque es un líder porque es persona con tirón humano la gente lo ama lo quiere y lo esperan en Guinea ecuatorial y las personas que lo saben que esto es lo que va a ocurrir son los enemigos de Severo Motto ¿por qué? porque quieren ser como él y ya lo dije aquí antes ayer cuando hablaba de Genoveva Ancham yo le decía a Genoveva que yo sé el problema que tienen Genoveva Ancham no es loca Genoveva Ancham es consciente pero sabe que Severo Motto otra vez en Guinea en una transición pacífica él tiene ella tiene mucho que perder pero Severo tiene mucho que ganar con su pueblo el pueblo de Guinea ecuatorial acabamos de oír como en un audio una persona del PDG tiene una conversación con ella y yo yo llegué a escuchar estos audios cuando yo dije a la gente que Genoveva Ancham no está loca está trabajando está haciendo un trabajo estorbar la transición porque ella es del PDG pero viene aquí a estorbarnos pues ya hemos escuchado como como se le nombra alguien del PDG está hablando con ella hemos escuchado este audio yo sigo teniendo este audio aquí pero ahora se ha identificado ¿por qué? porque la persona que le que conversaba con con ella no esperaba que ella iba a publicar estas estas noticias esta esta conversación ya lo ha publicado pero no sabía que lo iba la información le iba a perjudicar a ella misma porque ahora ya sabemos que es del PDG y trabaja pues contra reloj vino aquí a defender a Noelia su compañera de partido todo esto está ahí pero ella hace guerra contra Severo Muerto pero hace guerra porque ella es del PDG con camisa de oposición esta es la guerra que tiene Severo Muerto y para terminar pues nada recomendar a nuestra militancia de que nosotros tenemos que tener los ojos muy bien abiertos ¿por qué? porque cuando el resto de la oposición hace guerra contra una sola persona Severo Muerto es porque ven algo de importancia en él ven que él está marcando una diferencia ven que él tiene una atracción popular la gente respeta su imagen y para mancharla tanto los periodistas como los viandantes la gente de mala fe todos se unen para buscar algún algún punto débil y manchar su imagen y nosotros que no hacemos ese trabajo lo único que tenemos que hacer es estar muy atentos y seguir trabajando en la dirección de la transición pacífica que a esto le va a servir a todo el mundo el gobierno la oposición y el beneficiario es el pueblo de Guinea Ecuatorial el partido se lleva en el corazón síguenos síguenos en facebook instagram y youtube